Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina con Merche Hoy os traigo una receta muy rica Es un arroz verde Es un arroz que solo lleva verduras No lleva carne, ni marisco, ni pescado, ni nada de nada Solo lleva verduritas, ¿vale? Al que le gusten las verduritas, ese amante de las verduras Yo he dado en el clavo con este arrocito ¡Qué cosa más rica! ¡Qué sabor! Como lleva berenjena, calabacín Lleva las alcachofas, corazoncitos de alcachofas naturales ¡Qué cosa más exquisita! O sea, el arroz cremosito ¡Una maravilla! No os puedo decir más Solamente quiero que me acompañéis a la cocina Y que veáis el vídeo hasta el final Que de verdad, que merece la pena Venga, hámonos para la cocina A ver lo que se cuece Bueno, pues lo primero que vamos a hacer Es poner una cacerola Con un poquito de agua Un poquito de sal Y nuestras hojas de espinacas frescas ¿Eh? Y vamos a dejarla que se cuezan Pues mientras que se cuecen nuestras espinacas Espinacas, ¿eh? Que ya le queda muy poquito Pues he puesto esta sartén Y vamos a echarle un chorreón de aceite de oliva Mientras tanto, vamos a ir preparando el sofritito del arroz ¿Eh? Así Vamos a esperar a que se caliente el aceite Y empezamos a echar las verduritas Ya tenemos nuestras espinacas cocidas Vamos a dejarla que se enfríe Y una vez que esté fría Le vamos a pasar la batidora de mano Y la vamos a dejar hecha una cremita Con el agua de cocción Ya tenemos nuestro aceite de oliva calentito Y vamos a echarle La cebollita, el ajo y la zanahoria Y vamos a dejarlo que se sofría Hasta que esté la verdurita tierna Así Vamos a moverlo un poquito ¿Eh? Y lo vamos a dejar hasta que esté la verdurita tierna Venga Bueno, pues yo estoy aquí troceando el calabacín Mientras que se fríe nuestra cebollita Nuestro ajito Y la zanahoria Voy a partir así a trocitos El calabacín Es un arroz, ya os digo, súper Sano Solo verdurita Que rico Que rico Un arroz muy cremosito En casa nos encanta Bueno, vamos a pelar A partir todo el calabacín Bueno, vamos a ver Y ya os digo Ahora vamos a ver Pues ya tenemos nuestro sofritito del ajo, la zanahoria y la cebollita, ¿ves? Ya está fritito. Y ahora le vamos a incorporar el calabacín que hemos troceado ahora. Así. Vamos a moverlo un poquito. Y ahora vamos a pelar y a partir también a trocitos nuestra berenjena. Vamos a dejarlo y vamos a liarnos a partir la berenjena. Bueno, pues ya tenemos también nuestra berenjena troceada. También la vamos a echar. Así. Vamos a darle un venito. ¡Qué rico! ¡Qué bien huele todas las verduritas! ¡Qué arrocito tan sano y tan rico! Y qué apetecible ahora un platito de arroz con un vasito de gazpacho. ¡Oh, qué rico! ¡Qué comidita más buena! Venga, vamos a dejarla que se sofría un poquito más y continuamos con nuestra receta. Vamos a echarle un tomatito troceadito. Vamos a echarle un tomatito maduro, ¿eh? Que esté madurito. A ver, y ahora la otra otra. Vamos a movernos un poquito. Y lo dejamos que siga estriendo. Ahora las verduritas bajarán, bajará la berenjena, bajará el calabacín, ¿eh? A ver, ven. Bueno, ahora vamos a echarle un poquito de sal. Lo vamos a movernos otro poquito. Mirad cómo ya se está friando la verdurita. Qué bien huele, qué rico. Venga, lo vamos a dejarlo ahí que continúe. Ahora le vamos a incorporar nuestros corazones de arcasofa, que yo lo he partido por la mitad. Lo he partido en dos. Ah, sí. Esto ya le va a dar un saborcito, vamos, exquisito de arcasofa. Vamos a movernos un poquito. Así que se reode con las verduritas. Qué rico. Voy a dejarlo un poquito. Vale, vamos a incorporarle el arroz. Vamos a darle un meneíto. A mí me gusta así entre sofre y un poquito el arroz. Vamos a darle un meneíto. Ahora le vamos a echar un poquito de azafrán colorante. Y lo vamos a dejar que se esfríe también un poquito el arroz. Y ahora el caldito que habíamos hecho, la cremita de acelga, que habíamos batido antes con su misma agüita. Hemos batido con la batidora de mano y hemos hecho una cremita. Y ahora se la vamos a incorporar al arroz porque este será el caldito que va a llevar nuestro arroz. De rico nos va a quedar este arroz verde. Y ahora ya le vamos a bajar un poquito la candela y lo vamos a dejar. Vamos ahora a probarle un poquito de sal. Cuando pase unos minutitos lo probamos de sal. A ver cómo está. Y rectificamos. Venga, pues vamos a dejarlo que hierva y que se haga el arrocito. Pues ya lo tenemos listo. Mirad qué maravilla. Mirad cómo ha quedado nuestro arroz verde. Mirad las verduritas. Uy, qué cosa más rica de arroz. Mirad. Mirad los trocitos de calabacín, de zanahoria, de alcachofa. Qué rico y qué sabor tan intenso a las verduritas. Bueno, pues vamos a emplatar y vamos a probarlo. A ver cómo ha salido, a ver cómo ha quedado de saborcito. Bueno, pues ya tenemos nuestro arroz terminado. Mirad cómo ha quedado. Uy, qué cosa más rica. Qué bien huele. Y yo con vuestro permiso voy a probarlo. Venga. Vamos a coger un poquito por aquí. Así. A ver. Mmm. Mmm. Qué rico. Buenísimo. Mmm. He cogido un trocito de alcachofa con el arrocito exquisito. De verdad que os lo recomiendo. Porque está buenísimo. Lleva los trocitos de berenjena, de calabacín. De verdad. Que no tiene nada que envidiarle a un arroz con carne o un arroz con marisco. Si os gusta la verdura, probad este arroz que os va a encantar. Bueno. Pues nada. Pues hasta aquí nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y queréis, me regaláis un like. Y si no estáis suscritos a mi canal, yo os invito a cocinar con merche. Un besito muy grande para todos, ¿vale? Y que tengáis muy buen verano. Eh. Que ahora hace un poquito de calor, pero bueno. Con los ventiladores y los aire acondicionados vamos medio pasándolos. Venga, un besito muy grande para todos y a ser feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!